Si quieres haz una... Pues sí, tenemos casas donde ir a Barcelona ¡Karen y sus contactos! ¡Bam! ¡En tu cara! Hay que pensar que no puedan leer Y los colores, ¿no? Bueno, saluda ya a la comunidad ¡Ay, no! ¿Sí? Estamos en vivo, trabajando ¿No, en serio? Yo estoy editando y quiero streamear la edición ¡Ay, pero entonces déjame saludar! Ah, ok, espera Bueno, acá habla en el micro, ¿no? Hola, hola, hola Hola a todos Ah, bueno, tengo... Hoy mi outfit es de Game Over Porque la semana laboral Se acabó Bueno, se acabó, ¿no? Todavía tengo cosas que hacer Bueno, Gamer Darkeros, aquí estás Esta vez nuevamente Por temas laborales Que estamos alargando un poco Aquí el... El horario laboral Entonces, pues, mientras Carito termina Sus quehaceres Yo estoy haciendo las ediciones De videos que necesito para subir Y tenerles material fresquito en YouTube Entonces, les agradezco Les agradezco... Bueno, no, perdón Les estoy compartiendo en este momento Pues, mientras seguimos aquí Elaborando Trabajando ¿Cómo es el tema de la edición? ¿Cómo trabajamos en esta mini oficina? Sí, ¿cómo trabajamos? Bueno, y voy a tener el chat Aquí en el celu ¿Cómo Karen echa rulo con sus amigas? Por si... Por si... Por si quieren comentar algo Ahí estoy muy pendiente del chat del celu Porque no voy a estar viendo Como tal la... La... La cámara Voy a estar trabajando en el... En el Sony Vegas Y anexo a eso, les comento Estoy haciendo una depuración De todos... De todos aquellos... Seguidores Que de pronto Vilmente Han dicho Sí, vamos a apoyar esta comunidad ¿Vilmente? Sí, muy malvados Nos dicen que sí Van a apoyar la comunidad Y van a... Apoyar Y después no nos siguen Entonces yo los sigo Pero ellos no me siguen Entonces estoy haciendo depuración De todas estas personas que... Ah, ¿pero de pronto se les olvidó? Pues, si se les olvidó Porfa nos... Nos escriben O sea, igual Yo sigo a todo el que me sigue Nosotros seguimos Perdón A todos los que nos sigan Entonces en el momento Que veamos Nuestros seguidores Algunos que no estemos siguiendo De una vez le damos seguir Entonces agradecemos Todos sus follow Eh... Bueno, no sé Carito ¿Quieres de pronto En este stream Dar un... Una... Felicitaciones Por nuestros nuevos seguidores? Sí, ya tenemos nuevos seguidores Pero me vas diciendo Yo voy haciendo algo Bueno, listo Entonces Vamos a arrancar Eh... Indicándoles El seguidor Bueno ¿En cuál quedamos La vez pasada Amorcito ¿Te acuerdas? Ya habíamos dicho El manco Pingu It's Pingu ¿No fue el último? Sí It's Pingu Ok Entonces Un agradecimiento Para Devixa09 Eh... ¿Sí? Devixa09 Un saludito Para Alubes Eh... Muchas gracias Alubes Eh... Un saludito Y un agradecimiento Para Blube Boom Guión Al piso 15 Eh... Bueno, listo Ya esos son todos Los que nos quedaban Gracias, gracias a todos Por sus follow Por sus... Eh... Por seguirnos Igual como les digo Eh... Nosotros Estamos acá Bueno, y es más Les muestro En este momento Estoy en la pantalla Ah, perdón Perdón, perdón Para mostrarles Les voy a Colocar aquí En principal Lo que estoy observando En este momento Entonces Este es mi Administrador Y acá estoy viendo Todos nuestros seguidores Bueno, ahí pueden Pueden observar Eh... Una promoción ahí Por ejemplo Caroma333 Te sigo No te había puesto El follow Ya te lo Te lo acabo de colocar Carolina Mora Eh... Nelly Mari Te sigo No lo tenías Pero ya lo tienes DiabloLP1 No te lo tenías No, si no habíamos dicho Eh... Ok, ya Ya lo hacemos Eh... Bueno, igual Gracias DiabloLP1 Eh... A Andrew AndrewT81 También follow Muchas gracias ahí Ah... Y listo Eso serían todos Por el momento Vuelvo y Permítanme Hago acá Un refresh Eh... Listo Nosotros acá Ya estamos siguiendo A todos Nuestros seguidores Correcto Entonces Eh... Siendo así Eh... Bueno, mientras La idea es Seguir editando Acá Mientras voy Eliminando Follows Entonces Yo acá tengo Una serie de carpetas Eh... Bueno, voy a ver Si se está viendo Correctamente Sí Y aquí al fondo Pues se ve A Carito Listo Aquí al fondo Eh... Carito La trabajadora Aquí al fondo Eh... Aquí al fondo Perdón Aquí Eh... Yo tengo por carpetas En mi máquina ¿Puedes compartir ahí? Sí Si quieres No sé Ahí puedes poner Twitch Y verificar Que efectivamente Se esté viendo Correctamente Eh... Entonces En este momento Les comparto Vemos a contigo También nosotros Dime ¿Qué? También nosotros Nos vemos Sí O sea Pues en pantalla Pequeñita Ah, sí En este momento Eh... Qué chévere Estoy comparto Carito se está viendo A Carito En este momento Les estoy Les estoy Compartiendo Mi carpeta De De ediciones Eh... Sigue trabajando Yo 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 uso Sony Vegas Para ediciones De videos Entonces En este momento Arrastro En Sony Vegas Arrastro aquí En la línea De tiempo Bueno Voy a guardar ¿Cómo? Voy a guardar Esto En el equipo Y lo voy a guardar En el disco D Edición de videos Sada Coproducciones Y esto es Educación Porque estamos Haciendo el video Que va a salir Este Este domingo Se editan ¿Dime? Yo ya terminé De trabajar Sí Este domingo Vamos a Sacar este video Que estamos Editando En este momento Se llama Eh... Se va a llamar Cerdo agridulce Entonces le coloco Cerdo Cerdo agridulce Bueno Cerdo agridulce Ahí está No pero no es en videos Es en videos por editar Cerdo agridulce Y aquí estaría Cerdo agridulce Esta receta De carito Todos los domingos Ella con sus recetas Entonces Igual ahí están viendo Checando el video Mientras lo voy editando Pues por partes ¿No? O sea No Entonces Igual Pues yo sé que Todos ustedes Nos van a apoyar Y a verlo En vivo Y en directo Completo En YouTube Que pesar Que no puedo no leer Pero está quedando Y los colores ¿No? Tenemos un Pimentón rojito ¿No? Que pesar Que no puedo no leer Pero está quedando Y los colores Tenemos un Pimentón rojito Tenemos Pimentón rojito Como había partes De pimentón Que estaba como verde Entonces tenemos Las partes verdes Tenemos la cebollita Morada Y unas cebollitas Que ya en el interior Son blancas Y para No spoilearles Seguiré aquí Vamos a Adicionar el cerdo Revisando Los seguidores Entonces Tommy Ah ya vimos Que Tommy No nos está siguiendo Seca Siempre traten De utilizar Aceite De canola O aceite De girasol Por temas De Corazón Triglicerios Y demás Su corazón Lo va a Gracias Y su vejez También Y traten De usar Aceite de oliva Para estas recetas No utilizo Aceite de oliva Porque el aceite De oliva Es Es bien aromático Catizas Me parece que no es conveniente Y no lo recomiendan tampoco Otros Catizas No nos está siguiendo Catizas Que pasa Voy a agregarle aquí El cerdito El cerdo El cerdo Este está como grande Catizas Porfa Si nos está Bueno si nos ves Entonces el cerdo Te agradezco tu follow Bueno A ese si Para este caso Entonces está Otra temperatura Ese si te lo dejo Porque Hace poco Te escribí Y bueno Ahí estabas Con Con Ricota Espero tu follow No me olvides Catizas No me olvides Por favor Entonces El beba Si claro También O sea Cuando termines ahí Yo termine acá De editar el video Entonces El cerdito Va a tomar Todos Un saludo Bueno Espérame Espérame Frigumor Nos acaba de escribir Espera Espera Quito acá Que deje Deje el video Con Con Pero Estoy aprovechando El tiempo Para hacer edición De videos Para el canal Que tenemos En youtube Y aparte También estoy Haciendo un poquito De depuración Dándole sangre Sangre A todos Esos seguidores Que no nos han seguido Y que nosotros Si lo seguimos Entonces Ahí Para que le recuerde Zacatizas Que la vi Que no Nos estaba siguiendo Ahí Pero bueno Deje el follow Porque sé que De pronto Ahorita Ya está ocupada Con su stream Entonces Para que Ella porfa Nos de su follow Y En la próxima Depurada No No quede Escabezada Entonces Bueno Volvamos La pantalla Principal La purga Estoy purgando Acá Seguidores Bueno Igual sé que Frig También hará Ese tema De purgatorio Porque Con soya Con miel Con vinagre Con el dulce De la mermelada Bueno Acá estamos editando Y depurando Entonces El beba El beba Está Bien Te salvaste El beba Blumen Sé que está De 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 Cocinando Otro Descabezado De Shiba09 Perdón Pero no me está siguiendo Y sigo A los que me siguen Bueno Este Si sé que es Aldo Es Un Youtuber De Ciencia Que Muy Mal Pues No sabe Quién soy yo Ni modo Vamos Vamos a Virar Bebiz De Bebiz De 289 No me está Siguiendo No No se está Siguiendo Así que Corazocito roto Bueno Dejar de seguir Bueno Vamos a revisar Ah, ok Perdón, corregimos Muchas gracias Fricumor El que nos escribió No fue Ricota Fricumor Debe ser porque estoy transmitiendo No puedo ahorita Ah, pero no puedo reiniciar Estoy transmitiendo en vivo Esos colores Entonces Ricota Les vamos a mostrar Cómo queda Pues ricota yo sé que si no sigue bien Digamos que este tipo de recetas son muy fáciles Que tienen de pronto un almuerzo familiar Con Un almuerzo familiar con muchas Muchas personas Que no sería recomendable Para ahora el COVID Sí, por favor Dago Sino que ya cuando de pronto salgamos de todo esto Dago Si nos está siguiendo Muchas gracias Dago Fricumor Claro Ahí nos está siguiendo Igual está aquí de primeros Para Para este tipo de recetas Lo pueden acompañar con una Heuco Vamos a ver Heuco Por favor Entonces Todo eso es grande Ahí con esa Con esa Es suscriptor que le diste a ricota Sí, bien Heuco Hay bastante sabor Súper Hay bastante sabor en el cerdo ¿Qué más? ¿Qué más? En los vegetales que colocamos El pimiento tiene es bastante fuerte Aromático Entonces Fricumor Heuco Rangu Pues Rangu No va a saber quién soy yo Pero ahí lo tengo Dani Dani Phantom Y bueno Ya se acabó El video Dani Phantom No Nos está siguiendo Dani Discúlpame Pero Te quito el follow Dani Phantom Adiós Bueno Eh Acá A la par Estoy editando el video Ya terminó Creo que terminó bien He estado escuchando Vamos a checar Bastante sabor en el cerdo Bastante sabor en En los En los vegetales que colocamos El pimiento tiene es bastante Entonces Eh Entonces Cogemos este otro video Y lo colocamos aquí Cerdo agridulce Y Bueno El arroz Ya está Sí Aquí se prepara muy Muy rápido Y el Pero que se termine un poquito En más de cocción Les mostramos cómo queda ¿Listo? A ver Acá Dijo Carito Que el arroz Ya estaba Eh El arroz Ya está Aquí se prepara muy Muy rápido Y El cerdo Estoy esperando Que se termine un poquito En más de cocción Y Ahorita Emplatamos Y les mostramos Cómo queda ¿Listo? Emilia es cocinando No No Yo cocinando Soy grave Emilia diciendo números Emilia era adivinando La suerte Con numerología Ay Uy Señor Lanzando dados Y diciendo que No ¿Sabes a quién? ¿Sabes quién quedaría Súper bien ahí Contando números? ¿Quién? Emanuel Lanzando los dados Y contando Los números Ay Muchistoso Bueno Acá Este lo podemos silenciar Silence Y por último Se coloca Este Mi agenda Presenta Ah bueno Aquí les mostramos Vuelvo acá Twitch Y Les presento Esta es la agenda De Carito Es de Agenda personal Es de los tres osos Osos Muy bonita Ella se identifica Ella se identifica Mucho con 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 panda Con panda No sino con polar Con polar Y tú Y tú ¿Cuál dirías Que soy yo Amorcito? Si me Si me pusieras Yo soy Pardo Pardo Por lo cansón Y por lo Fastidioso Fastidioso Quieres servir Internet Quieres servir Internet Bueno ahí te dejo Ay mira Por este lado Están En una Hola Ricota Hola Estamos aquí Todavía trabajando Carito sigue ahí Echando números Echando Excel Echando correos Tarifas Bueno en este momento Les estaba mostrando Este Este cuaderno Que es la agenda De De carito De los tres osos La mejor pareja de twitch Si ricota Y bueno Es que estábamos haciendo En este momento En este momento Para que todos sepan Y corran rápidamente Y revisen Si es que tiene su Su suscripción Hacia nosotros Estoy purgando Estoy purgando followers Estoy purgando La gente que Que dice Si yo te sigo Pero sígueme Y uno lo sigue Y no lo sigue Entonces Queda uno triste Ahí Sin 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 el follow Por follow Esta comunidad Que estamos creando De apoyo mutuo Entre todos Y Y comentarnos Y ser Buena gente Con todos Que si tenemos Algún cuadro Pintura O póster Poster en la pared Los que ven Son fotos Mira Esta es carito Bebé Esta es carito A ver Aquí Esta es carito Graduada De Del colegio Esta es carito Graduada De la universidad Y este Aquí Arrinconado Solitario Soy yo Graduado Del colegio Aquí están Títulos Universitarios Bueno Aquí ya no los ven Pero aquí En esta parte Tenemos Pues los títulos Que tenemos De Profesión Profesionales Y ¿Qué hace Cuánto estamos juntos? Dice Ricota Hace dos meses Desde que empezó Twitch Desde que empezó Twitch Dijimos Ay Venga Juntémonos Y hagamos Videos en Twitch Y No mentiras Estoy Estirando Llevamos ¿Qué? ¿Cuatro o cinco años? Vamos para cuatro años Juntos Habla para aquí En el micrófono Vamos para cuatro años Juntos Y ya vamos Para los cinco años De cazador Si es que Miller me vio Y dijo No Esta fue El día que me conoció Ya Ay ¿Qué quieres ser mi esposa? Y que no sé Le eché la Le eché la La soga Eché la soga Al cuello Solo para mí Y que ¿Qué vamos a hacer Por los cinco años? Uy pues Yo quisiera Viajar Yo quisiera Viajar Y ahorita Estaba hablando Con una amiga Colombiana Viviendo en Barcelona Un saludo A todos los españoles Dice Dice Ricota Que debemos hacer 12 horas seguidas De streaming Para esa Sí No Está buena la idea Uh Me apunto Me apunto Me apunto Se apunta A las 12 horas De streaming Sí Sí Chévere Bueno Sí Estaría bueno Pero un mix De juegos ¿No? Mix de juegos Sí puede ser O un mix De charlas También Un mix De Ahí te contamos ¿Cómo se fueras hablando? Ahí te contamos Ricota Carita también Hace dibujos Así como Ah Sí Bueno es más Aquí les presentamos Algunos de los dibujos Ah Bueno Y ya entregué uno Algunos de los dibujos En acuarela Ya que a ti te gustan Tanto los dibujos Ahí pídele algún dibujo Que te haga Yo sé que te encanta Eli Vamos a presentarle Porque ella No sabe quién es Eli Este es un Sí Un boceto ahí De acuarela Esto es Pintura en agua Ahí se logran ver Un pulpo Una naranja No es una medusa Una medusa Aquí tenemos Unas flores Ah esto es un durazno Unas flores Pero fue mi primer durazno El primer durazno Las flores Eh Espérame Espérame Un poquito de De una mesa Como con Perspectiva De frutas Ah frutas colombianas Explícame Son frutas colombianas No La manzana La uva Esta es Tomate de árbol Una pera Una pera Uvas y sabelinas Y esta de acá Es el lulo Esto es un cuadro Ahí pues Como un bosque Puede ser Un atardecer Un bosque Ahí en llamas De los de Days Gone Ahí quemándose Y detrás Muchos zombies Que van a salir Y te van a comer Cota Y esta Es una Una playita Con gaviotas Y este es de Para que te vayas Ahí a descansar Y este es Que le gusta a mi Y este se lo pedí yo Steven Universe Me encanta Me encanta esta serie Steven Universe Entonces yo le pedí Este dibujito Muy bonito Le quedó Entonces ahí Ahí ricota Cuando Cuando pueda Yo le paso Yo le paso Quien es Ellie Porque ella no No ha visto Muy bien el juego De The Last of Us A ver si de pronto En algún directico Se saca El dibujo En acuarela De Ellie Bueno el dice Que es más Es un tío Más de Tío Grandpa Y Bob Esponja Tío Grandpa Y Bob Esponja Si Si me gusta El tío Grandpa Y Bob Esponja Pues quien no conoce Bob Esponja Bueno Entonces En que estábamos Yo sigo aquí Estoy trabajando Bueno Aquí les Les minimizo La pantalla Estoy trabajando En un proyecto Para este fin De semana Bueno el domingo Va a salir En nuestro canal De YouTube Para todos los que De pronto No nos sigan Este es nuestro canal De YouTube Perdón chicos Ahí están viendo Correcto Nuestro canal De YouTube El cual actualmente Pues tiene 3080 suscriptores Y hemos subido Bastantes Bastantes videos Ahí también Resumimos Algunos Todos los videos De Twitch Y algunos Unboxings Paseos En vehículos Temas De 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 ir al mercado Y que Y que vean Que es lo que Nosotros compramos Para hacer el mercado Como punchar Un cable Bueno Carito hace También Ella es Chef Y le encanta Hacer recetas Entonces aquí está El arroz asiático Y pues todos los domingos Ella saca algo Entonces en este momento Estuve haciendo La edición De De un video En el Sony Vegas Me encanta este programa Para hacer edición De videos En El domingo Va a salir este video Que es de Un arroz Que Un cerdo agridulce Perdón Cerdo agridulce ¿Qué es eso Azul en el arroz? Es una cuchara Un cucharón ahí Si amorcito Si puedes estar ahí Pendiente del chat Eh Bueno no Si sigue trabajando ahí Perdón Arana carito Sigue trabajando Yo sigo ahí Checando El chat Por el celu Aunque estoy Checando el chat Por el celu Para no molestar El El compu Y bueno Entonces aquí Mientras Sigo con la edición Que ahí Ahí se pueden ir Escuchando Como los sonidos La idea es que No se spoileen Tanto Porque Pues como les digo El video va a salir Este Este domingo Para que nos apoyen Y lo chequen En En youtube Ahí van a Estar observándonos Los que quieran Como laboramos Mientras carito Trabaja En En la oficina Yo hago edición De videos Pues porque Yo ya salí De mis labores De oficina A ver Esto acá Hasta acá Y bueno Y acá tengo Una carpeta Con todos los videos Organizados Por video De edición Y Creo que Acá ya Ah bueno Acá también hay Vos Voy guardando Porque a veces Se pega El compu Y no se que pasa Mira Y iba a decir Es que por favor Actualizame la receta ¿Cómo? Y iba a decir Actualizame la receta ¿Por qué? ¿Por qué? Carita Se estaba confundiendo Y iba a escribir En un correo Para la empresa Y es que Actualizame la receta Porque estamos Hablando de recetas No te preocupes Ricota Muchas gracias Por pasarte Si Mañana vamos a hacer Streaming Muy posiblemente Hagamos un rapidito Ahí en la mañana Y vamos a Estar probando En otra locación Cómo nos va Con el internet A ver si podemos Streamear Desde Flandes Tolima Un lugar De Colombia Que es caliente Pues calorcita Piscina Calor Chévere Por lo que es Puentecito Es viernes Cuerpo lo sabe Mañana arrancamos Para allá Muchas gracias Ricota Por pasarte Gracias Gracias por todo Ese apoyo La idea es eso A crear comunidad Que nos apoyemos Que nos apoyemos Mutuamente Todos Entonces vamos a Checar acá Bueno Entonces ya vamos A emplatar Ya es hora del almuerzo Entonces vamos a aprovechar Coloco en la base Arroz Y trato de utilizar Para este tipo De recetas Estas Platos hondos Digamos que Se simula más Un Platillo No sé cómo se llama Todos La idea es que Todos crezcamos Rápidamente Bueno Pues a su modo Todos crezcamos A nuestros Comen de todo La idea es divertirse Pasta Ramen Arroz La idea es divertirse También son Con tierra La idea es divertirse Entonces ya vamos a emplatar Igual No hay prisa Por el ahora Seguimos laburando Currando Coloco en la base Arroz Y trato de utilizar Para este tipo De recetas Que simula más Un Y yo No sé cómo Estos platos Son los que comen Los asiáticos Que también son Como unos platitos Tipo Acita Acita Que ahí Comen de todo Pasta Ramen Arroz Que también son Son Tierras arroceras Entonces como estamos En tierras arroceras Tolimense Aprovechamos Y hacemos esta receta Aquí también Digamos que yo no soy Muy amante del arroz blanco Pero con este tipo De preparaciones Me encanta Me encanta Entonces vamos a Colocar Una buena porción De arroz Creo que vamos a repetir Y Vamos a colocar encima Entonces mira Estos jugos Tan espectaculares ¿Sí? Vamos a colocar Entonces Encima Del arroz Mira, mira Mira esto es tan delicioso Vamos a colocar Aquí encima Nuestro delicioso Delicioso cerdo Con las verduras Aquí arriba Aquí más verduras Verduras, verduras Y bueno Esta es la Emplatada Muy sencilla Muy fácil De Este De esta receta No estamos grabando A Mave Porque Mave No nos patrocina Pero Si Mave Nos quiere patrocinar Llámame Y esta es la receta De hoy Domingo de receta Estaremos haciendo Más recetas fáciles Que no se compliquen Ustedes Que sean recetas Así Muy fáciles De trabajar Y nos vemos aquí El próximo domingo Bye Y bueno Acá ya terminamos De editar Este video Ahora falta Poner musiquita ¿Podemos poner música acá? ¿O hay problemas de copyright? No hay problemas de copyright Ay Yo no vi que me contestó Marlon Ah Pero de pronto Si haya problemas de copyright Cuando lo resubamos a YouTube Ah Bueno Hay que ver el contigo Es que me copio Música 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 Cook Vamos a usar todas las de cook Ver iconos Detalles No Eh Ordenar por Tipo Vamos a usar todas estas Creo que ya Y la vamos a incluir Y le vamos a bajar el volumen Vamos a checar El arroz Se demora un poquito más Hola Bueno Hoy estamos en otro set Esta es mi cocina de Flandes Todavía no le tengo gabinetes Espero en un futuro próximo colocarlos La verdad pues no hemos hecho mucha fuerza Porque pues Tenemos las cosas necesarias Eh Para esta receta Vamos a utilizar Un wok Nuevamente Bueno este es mi wok De Flandes Eh Voy a utilizar también un sartén Voy a hacer así Ahí el arroz Aquí como estamos a otro piso térmico El arroz se demora menos Voy a utilizar un arroz Eh Blanco 100% entero Como En uno de los videos que va a hacer Hola Bueno hoy estamos en otro set Esta es mi cocina de Flandes Todavía no le tengo gabinetes Espero en un futuro próximo colocarlos La verdad pues no hemos hecho mucha fuerza Porque pues Tenemos las cosas necesarias Eh Para esta receta Vamos a utilizar Un wok Nuevamente Bueno este es mi wok De Flandes Eh Voy a utilizar también un sartén Voy a hacer así Ahí el arroz Aquí como estamos a otro piso térmico El arroz se demora menos Voy a utilizar un arroz Eh Blanco 100% entero Como En uno de los videos que va a sacar miyer Voy a explicarles un Poquito de De tema de arroz Eh Este también va a ser Digamos una Una receta tipo asiática Es un cerdo agridulce Con arroz blanco Eh Ya tengo marinando en la nevera Aquí lo tengo en la nevera Porque pues Por la temperatura Eh Bueno Les voy a mostrar mi pequeña nevera De Flandes Ya lo tengo marinando Es lomo de cerdo Lo tengo marinando con Entonces aquí está Con salsa soya Me compré un frasquito pequeño De salsa soya acá Eh Miel Vinagre Pues si golpeó Bueno Voy a abrir aquí el gas Esta Estufa Va 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 a cargar de Como hacemos el mercado Ahí van a ver Que tipo de aceite utilizo Aquí tengo aceite de canola Entonces vamos a empezar Por hacer fácil El arroz Voy a abrir aquí Gas Y mermelada Pero bueno Ya la mermelada Se acabó Le coloqué Ya lo último Y voy a utilizar Aceite de canola Como En un video que Mijer va a explicar Bueno Va 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 a cargar de Como hacemos el mercado Ahí van a ver Que tipo de aceite utilizo Aquí tengo aceite de canola Entonces vamos a empezar Por hacer Fácil El arroz Voy a abrir aquí Gas Bueno Voy a abrir aquí El gas Esta Bueno Voy a abrir aquí El gas Esta Estufa Bueno Voy a abrir aquí Estufa No es como Mi estufa De Tengo que utilizar Un pico Bueno Voy a abrir aquí El gas Esta Bueno Voy a abrir aquí El gas Esta Estufa No es como Mi estufa De Soacha Pueden hacer Arroz Y este tipo Y Para Porque ya Pues hay bastante sabor Entonces tenía Una vida bien ajetreada Siempre tenía Una vida bien ajetreada Pero digamos Así me gusta Entonces Ahí Entonces Agregamos Nuestras cebollitas Ya que El pimentón ¿Se vieron Como está quedando ya? Un pimentón rojito Estaba quedando Muy rico Y el aroma Tenemos Un pimentón rojito Pero está quedando Y los colores Y unas cebollitas Que ya Tenemos Un pimentón rojito Como había Parte del pimentón Que estaba Entonces No lo sé Amor Si revisa Ahí Estoy editando Y estoy streameando No sé No sé No sé No sé Muy rico Y el aroma Sí ¿Qué pesar Que no puedo No le Tenemos Un pimentón Rojito Y los colores Y los colores Tenemos Un pimentón Rojito Que no puedo No le Colores ¿No? Tenemos Un pimentón Colores ¿No? Colores ¿No? Tenemos Un pimentón Rojito Tenemos Pimentón Rojito Como había Parte del pimentón Que estaba Y los colores ¿No? Tenemos Un pimentón Rojito Tenemos Pimentón Rojito Como había Parte del pimentón Que estaba Como verde Entonces Tenemos Las partes Verdes Tenemos La cebollita Morada El arroz Ya está Sí Aquí se prepara Muy muy rápido Y El cerdo Estoy esperando Que se termine Un poquito De más De cocción Y Ahorita Emplatamos Y les mostramos Cómo queda ¿Listo? Bueno Para el lunes Ay Martes Martes Para el martes Bueno Entonces ya vamos A emplatar Ya es hora del almuerzo Aunque les vamos a ofrecer Coloco en la base Arroz ¿Sí? Y trato Que sean recetas Así Muy fáciles De trabajar Y nos vemos aquí El próximo domingo Bye Bye Para el martes, martesero, martesero. Voy a abrir aquí el gas, esta estufa, no es como mi estufa de Swatcha, tengo que utilizar un briquet, entonces lo tengo marinando con salsa soya, me compré un fresquito pequeño de salsa soya, miel, vinagre y mermelada, pero bueno, ya la mermelada se acabó, le coloqué ya lo último, y voy a utilizar aceite de canola, como en un video que Miguel va a explicar, bueno, va a cargar de cómo hacemos el mercado, ahí van a ver qué tipo de aceite utilizo, aquí tengo aceite de canola. Entonces vamos a empezar por hacer fácil el arroz, voy a abrir aquí el gas, bueno, voy a abrir aquí el gas, esta estufa, no es como mi estufa de Swatcha, tengo que utilizar un briquet, entonces, un briquet, sí, es como de, entonces voy a abrir el arroz, y voy a utilizar de referencia a esta taza, voy a hacerlo muy muy sencillo, normal, yo impregne cada granito de, cada granito de arroz, digamos que en este punto ustedes podrían salarlo si fuera para otra receta, pero como es una receta con soya, ya saben que la soya pues contiene mucho, mucho sodio, entonces nos quedaría salado. En uno de los videos que va a dejar Miguel, voy a explicarles un poquito de tema de arroz, este también va a ser, digamos, una receta tipo asiática, es un cerdo agridulce, con arroz blanco, ya tengo marinando en la nevera, aquí lo tengo en la nevera porque pues por la temperatura, bueno, les voy a mostrar mi pequeña nevera de Flandes, ya lo tengo marinando, es lomo en cerdo, pero como es una receta con soya, ya saben que la soya pues contiene mucho, mucho sodio, entonces nos quedaría salado, entonces aquí tenemos pues ventanas abiertas porque pues aquí en este calor no es lo ideal tener ventanas cerradas y creo que en ningún espacio, no solamente por el tema del COVID, sino por mantener ventilados pues los espacios donde estemos, entonces vamos a desechar esto también, vamos a lavarlo aquí por dentro, de pronto médicas que de pronto le recomiendan no utilizar tanto pimentón, pero el pimentón no es que sea, además tampoco ustedes todos los días van a estar consumiendo esta cantidad de pimentón, ¿no? Estas cebollitas y los que no, igual aquí les vamos a enseñar, siempre en una preparación agregas primero del más duro al más blando, ¿qué pasó? ¿ya terminaste? ¿Cuál sería el más duro en este caso, Miller? Al camarógrafo estoy haciendo la consulta, ¿en modo qué? No, el más duro sería el pimentón, entonces vamos a iniciar agregando primero el pimentón, ¿por qué? Quiero que, precisamente estoy haciendo estos cortes para que no se pierda la cebolla, no se pierda recetas más sabrosas, con más sabor, entonces traten de utilizar la cebolla. La cebolla roja es mucho más aromática que la blanca, por eso incluso aquí en muchas cocinas como las cocinas del Pacífico, las utilizan para ceviche, porque la cebolla roja es bien aromática, ¿sí? Bien, bien, bien aromática. Entonces aquí se... ¿Has visto de pronto eso? Bueno, ahorita hay como una tendencia, podríamos decir. Entonces, que se hacían frente a los espejos, se hacían como si estuvieran haciendo un tutorial de maquillaje. Yo no hacía eso, yo hacía como si estuviera haciendo un tutorial de cocina. Entonces, como les comentaba, entonces arranco con la cocina a esa edad, como por investigación, por conocimiento, por... como de pronto un chico que le guste la ciencia y dice, ay, pero ¿por qué esto a esta temperatura? ¿Por qué? Entonces aquí le voy a subir un poquito la temperatura, se me bajó la temperatura, porque el pimentón está a una temperatura, el aceite está a una temperatura dentro del box, entonces por eso se bajó la temperatura. Voy aquí a saltearlo un poco y esperar a que él se saltee. ¿Sí ven cómo se preparó de rápido aquí el arroz? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Igual, pero todavía falta. Voy a bajarle más. Ay, amorcito. Amorcito, quiero que no se me vaya a cocinar así. Amorcito, estoy en streaming. Bajarle, bajarle, bajarle. Ah, yo te entendí que reinicia. Reinicia el celu. Sino que aquí brisa mucho, raro, o sea, aparece la costa. ¡Oiga! ¡Reinicie! ¡Oiga! Me dijo sin streaming. Venga, maté, jocámate por ahí. No, que estoy terminando de editar. Dijo reinicie, no dijo qué. Hay que ser específico.